1, 2, 3 Amame, tómame Que soy dispuesto a ti Tócame, abrázame Con tu fuego y tu calor Tu calor Que tus ojos sean mi luz Que tu amor sea mi sol Tócame, abrázame Con tu fuego y tu calor Quiero vivir pegado a ti Y enamorarme más de ti Quiero vivir pensando en ti Quiero vivir amándote Amándote Uh, no, no, no Amándote Uh, no, no, no Tus ojos sean mi luz Que tu amor sea mi sol Tócame, abrázame Con tu fuego y tu calor Quiero vivir pegado a ti Y enamorarme más de ti Quiero vivir pensando en ti Quiero vivir amándote 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 Uh, no, no, no Amándote 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 Y pensando en ti, quiero vivir amándote, amándote Uh, no, 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 amándote